Saludos y bienvenidos a mi canal. Hoy le vamos a estar haciendo el cambio de aceite y filtro y flushing a la Hyundai Tucson 2016. ¿Qué vas a necesitar para hacer este procedimiento? Y potencialmente te vas a ahorrar 280 dólares haciéndolo por tu cuenta. Advertencia, yo no soy ningún mecánico, yo no estoy certificado por Hyundai, lo estoy haciendo por mi cuenta, bajo mi propia responsabilidad, en mi vehículo personal. Así que si tú quieres hacer esto, es por tu propia cuenta, bajo tu propio riesgo. Así que, ¿qué es lo que vas a necesitar para hacerte la vida más fácil? Vas a necesitar rampas. Las conseguí en Walmart. Un Power Tool para soltar los tornillos más rápido. Su batería. Esto es para hacer el flushing. Aquí es donde te vas a ahorrar potencialmente 80 dólares. Esto cuesta 5 y pico. Y si lo vas a llevar al servicio, del centro de servicio, te pueden cobrar hasta 102 dólares. Voy a poner un screenshot aquí, en lo que me cobraron a mí. Un Break Cleaner para recoger y limpiar los regueros de aceite. El Fill Injection Cleaner. Que esto es recomendable hacerlo con cada cambio de aceite. Al igual que el Engine Flush, pero como aquí lo cobran tan caro, la gente lo hace anual y hasta a veces ni lo hacen. Si se mantienen haciendo el cambio de aceite, cada 3.000 millas, o 4.000 millas, o 3 meses. Necesitas copas, que las copas las tengo aquí. Necesitas extensión, una chicharra y este adapter de 3 pezuñas para agarrar el filtro. Filtro original Hyundai. Está por aquí. Yes, Rock Key. Colocan la extensión aquí, aplicas presión, lo acomodas según sea la rotación para soltar y lo sacas. Aceite, Mobile One. Y esta guagua tiene 87.000 millas. Aquí tenemos el Mobile One High Mileage. Y eso es lo que necesitas para hacerte la vida más fácil. El cambio de aceite y filtro y ahorrarte esos chavitos. Así que pues, vamos a montarla en la rampa y a comenzar a hacer esto. Todavía no ha comenzado y ya yo estoy sudando. Aquí la temperatura en Puerto Rico está a fuego en ver. Se me olvidó mencionar que necesitas también un colector de aceite. Que es este también, lo conseguí en Walmart. Yes, todo un Walmart. Pap, cae ahí. Y después drenas por aquí. Lo pones en el envase aquel. Y lo devuelves y te devuelven unos chavitos ahí. Así que te sale aún más económico hacerlo. Ok, vamos allá. Vamos a la línea, esto a la reflexión. No se dejen llevar. Me quedé en nuestro huevo. Vamos allá. Seguimos. Bueno, este no es mi mejor ángulo. Por aquí estamos, debajo de la guagua. Creo que no calcule esta altura, ¿verdad? Pero con la rampa aquí estamos. Son siete tuercas. Y la copa es una 10. Así que no la bote. Definitivamente este no es mi ángulo. Así que vamos a bregar. Esta es la tapa. Esta es la tapa y tiene siete tuercas. Copa 10. Así que. Si quieren ver por este punto de motor. Ahí está el filtro. Y en esta tapita de aquí. Quick access. Así que los voy a poner en el stand. Oh Dios. Unbelievable. Power to. I need you. Oh. Y adelante me hace falta un adapter. Oh my God. Aquí voy. Aquí está. Ya está. Como dice el argentino. Ya está. Acá está. Oh Dios. Yo creo que después que la gente me vea haciendo esto. No van a querer hacerlo por su cuenta. Bueno, vamos a saltar. Pero qué maravilla. Cuando tiene la herramienta. Esto le va a dar calambre a la gente. Aunque después se arrepienta. Aunque le sirva de entretenimiento. Qué puro. Uy. Que no se caiga. Que no se caiga. Que no se caiga encima. Miren los espejuelos. Muñaño. Muévelo. Bueno. Uy. Ahí está. Voy a ponerlo por aquí. Mira el feltro aquí. Tan, tan. Vengan. Chupi. I see you. A ver si yo me puedo acomodar mejor. Está como que más al frente. Ok. La copa. Ay Dios. Copa no. La extensión con la chicharra. Y el clamp. Este yo lo conseguí en. En. Walmart. No sé por dónde está suelta. Ah mira. Aquí. Vamos a ver. Porque esto todo está así. Y. Coge para allá. O. Le das para acá. ¿Ves cómo hace? Y le das para acá. Así que. Creo que es. Empezando a asar. Definitivamente. Por ahorrarme el dinero. Vamos a ver si esto muerde. Para el otro lado. Esperate. No está funcionando. Uy. Mira a mí. Tell. Oh my God. Definitivamente. La que usé para el Corolla. Que no es. No se mueve así. No es ajustable. Es la mejor opción. No way Jose. Definitivamente. Voy a tener que ir a comprar la. La otra. Yo me lo sospechaba. Pues. This. No funciona. Estamos en vivo. Voy a tener que ir a comprarla. La que va. Flush. Pues. Venime en breve. Acá estamos. Acá estamos. Uh. Chavito para mí. No mire para allá que te llevan. Buscando. 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 80 milímetros. Buscando. Yupi. Gracias. Buen día. Buen día. Vamos. Una Tesla viene a jugar. En verdad. Yui. 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 Se la llevó. ¿Le pones la intermitente? No. Bueno, ya que estamos de vuelta, olvídense de la cuestión esta que les dije de Walmart. Whatever, esto es whatever. Bótenlo. Este. Es un tight fit, 80 milímetros. Es el que... Exotic. Vamos ahora a soltar la cuestión esta. A soltarlo antes de echarle el flushing, asegurarnos. No es de que suelte un poco, porque imagínate que le eche el flushing y después no lo pueda soltar y después no se puede correr la guagua porque eso le... ¿Cómo que se llama? No sé. Diluye mucho el aceite. Eso es. Y una vez tú lo pones, es para drenar y ponerle nuevo. ¡Uh! ¡Soltó, muñeco! Sin trabajo alguno. ¡Yupi! Pues vamos ahora... ¡Oh! A echarle el flushing al motor. Son cinco minutos para que eso bregue ahí. Diluya todas las grimes. Y entonces podamos hacerle el flushing. Acá está. Venga. ¡Uy! Estoy flojito. ¡Uy! ¡Jesús! ¡Uy! ¡Muñeño! ¡That was tight! Entonces... Motor flush. Cinco pesitos. En esto es lo que yo digo, que te ahorras ochenta pesos, porque si es a cinco pesos, por ahí más o menos, lo haces cuatro veces al año, son veinte pesos, te ahorras ochenta. En total me cobraban ciento y pico. ¿Sabes lo que es eso, muñeño? Entonces, abrimos las cuestiones. Use before every oil change. Five minutes. Ok, José. Very nice. Tapando. Ok. Ahora, buscamos el teléfono. Ponemos el timer. Cinco minutos por reloj. Contando. Ok. Be right back. Tres, dos, uno. Ya está. Es importante que hagan esto. El motor en baja, no lo aceleren, porque diluye el aceite y después pueden, ya ustedes saben, doblar una biela, dañar berry. Les digo, bajo su propio riesgo. Yo no soy mecánico autorizado. Eso es por tu cuenta. Usted maneja eso, su propia responsabilidad. Ok. Entonces, para soltar el aceite, necesitamos el collector este. Quitarle la tapita, por supuesto. Open before use. Porque ventile. Ya lo iba a tapar yo. Hay que leer. Entonces, vaciamos primero. La copa del drenaje es una 17 milímetros. Tenerlo cerca por aquí. Así los pela. Necesito darle con un muertillito. Ok. No suelto. ¿Por qué tanto puto torque? Les digo algo. Esto es una de las cosas, porque a veces uno no confía en llevar los carros al servicio. Porque es que, mira, ahora mismo llevo rato dándole para abajo a la tuerca esa y no suelta. Yo no sé cuál es la necesidad de darle tanta torque a esa tuerca. Si es algo de servicio común, tú le das media, después que tú aprietas, le das una, qué sé yo, un cuarto de vuelta o dos cuartos de vuelta. Yo no sé, no tanto, pero es que le mandan, brother. Tuve que buscar una pistola de impacto. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? No usen la pistola de impacto. En verdad, traten de palantearse con algo, como que con una chicharra más larga o un tubo que pueda incrementar como que la fuerza a la chicharra, como esto, un tubo. No vayan a pelar la rosca del tornillo o del pan. Esta gente le mandó hasta Belén, chicos. Eso me prende. Y llevo un washer y ellos tampoco te dicen, mira, brother, para el próximo cambio cómprate la anillita para que se lleve bien y no le quede. Es una chavienda, brother. Que no esté pelado ese tornillo. Eso no, de verdad que sonó metálico. De verdad no entiendo. Es importante trancar eso ahí. Obviamente, tú no quieres que tú no quieres que tengas una catástrofe ahí porque se te salga la tuerca y botes el aceite y el biel es el carro. Pero meterle tanto, brother. Para que después no se pueda sacarlo. Ellos allí vienen y le meten con el martillo a pan. Ah, fíjate, como si no hubiese un mañana. Entonces, después, tienes que tú cambiarle el cambiar el hoy al pan porque vino un tipo negligente a querer trancarlo ahí, a darle a tu tiplén. que escurra eso ahí. ¡Prendí estoy! Voy a sacarle el filtro. Martillo busqué yo. Está aguadito ese aceite. ¡Aguau! ¡Está caliente! ¡Está caliente! Pero por esos dos ochenta papi me empuerco cada cuatro meses. Voy a tener que meterle break cleaner al reloj. Break cleaner everything. De show. Ok. Voy a poner el filtro nuevo. Un poquito de este aceite. Voy a aplicar la gomita. las servillitas azules. Bueno, ya trancamos abajo, limpiamos bastante bien. Ahora vienen arriba 4.6 litros. El .6 no sé cómo lo voy a medir pero a ojo se va. Por lo menos los primeros cuatro. voy a prenderlo para que coja si le falta se la echa. es un aceite limpio. La otra vez que me hicieron eso quedó cagado para venderme el flushing del motor. Recogiendo recogiendo vamos ya yo contra pero si es que ya todavía no va ni un año no va ni un año no que está bien sucio le dicen le dicen a uno que tú le das muchas pelas uno le da las corridas monitorear el aceite si le falta esa leche si no no el engechón clean el papi papi tanque lleno un potecito de esto que duro ya está pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el procedimiento la discusión la problemática mis experiencias y toda esa cosa si tienen duda o pregunta lo pueden dejar encasillado de abajo sugerencias y nos vemos en la próxima